La Secretaría del Trabajo y Competitividad, en alianza con empresarios asentados en la entidad, puso en marcha el programa Empleo Formar a las Comunidades Rurales, donde se oferta 400 plazas laborales. El titular de la CITIC, Ignacio López Sánchez, detalló que si bien Tlaxcala tiene una vocación agricultora, con esta estrategia se busca mejorar las condiciones de vida en comunidades y municipios que no tienen en su territorio industrias. Para ello, se mapearon rutas de transporte en un radio de 15 a 20 kilómetros en torno a las empresas incorporadas a esta estrategia, para trasladar de manera gratuita a la población que decida emplearse. López Sánchez expuso que esta estrategia tiene como propósito alcanzar un desarrollo social incluyente que reduzca las brechas económicas y sociales entre las demarcaciones, con respeto a los derechos humanos y equidad de género. El funcionario destacó que las personas que se integren a trabajar a través de este programa contarán con seguridad social para ellos y sus familias. Abundó que se trata de plazas de operarios y supervisores fundamentalmente, aunque también se requiere especialistas en áreas de ingeniería química e industrial. La Lotería Nacional llevó a cabo la develación del billete del sorteo zodíaco número 1577, alusivo al centenario del edificio de la Secretaría de Educación Pública. La directora de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, informó que se distribuyeron 2.300.000 cachitos en 12.000 puntos de venta para el sorteo que se llevará a cabo el 16 de julio a las 8 de la noche. Por su parte, el coordinador de Memoria Histórica y Cultural, Eduardo Villegas, resalta que el billete es un recordatorio de las maestras y maestros como centro en la educación de México. En su intervención, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, resaltó la importancia de reconocer el recinto histórico de la sede de la SEP como centro de la educación en México. El este de Ucrania resiste pese a que el ejército ruso gana cada vez más terreno. En las últimas horas, el fuego cruzado entre las fuerzas rusas y ucranianas ha dejado al menos seis muertos y 21 heridos en Donetsk, una de las dos regiones claves del Donbass. Hace unos días, tras atacar insistentemente las ciudades de Severodonetsk y Lichichansk, las fuerzas rusas conquistaron casi todo Lugansk, la otra provincia que compone el Donbass. Hasta aquí con los detalles de la información. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!